Listo Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, Mauricio Masá Blue Box, categoría Masá Con número 3 Piquei con 17 Tiempo de 15 libras Barra de 20 kilos Respira Voy a saltar Voy a saltarlo La etapa La etapa Vamos Vamos, vamos, vamos. ¿Estás teniendo miedo? ¡Music! Dos, dos, dos. ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos, dos! ¡Vamos, tres! ¿Están los gavos de presión? ¡Vamos! 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 ¡No vayas! ¡Gracias! 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 ¡Hombros, brazos! ¡Gracias! ¡No, te canta eléctrico que te... ¡Ah, es el 20 rajado! ¡No! ¡No, es el 20 rajado, vamos! ¡No, es el 20 rajado, vamos! ¡No, es el 20 rajado, vamos! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, buen ritmo! ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos! ¡Gracias! 6, salgamos de esto vamos Mauricio vamos 8, 9 10, 12 10, 12 vamos 10, 12 12 12 12 3, 4, 4 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 7, 8 1 ¡Vamos, vamos! ¡Fiel, respira! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante! ¡Bien, Mocer! ¡Vamos! ¡Vete a caer la cabeza! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Que nos gana la fe! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos para la contra! ¡Uno! ¡Todo el que hizo todo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Sigue! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vale, Diego! ¡Se lo momento en la cabeza! ¡Dos! ¡Diez! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos, ven! ¡Siete! ¡Tres más! ¡Vamos! 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 ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Y más! ¡Y tres! ¡De una! ¡Vamos! 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 ¡Jabonero es tuyo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, bien, vamos! ¡Bien! ¡Puedo ir a los pines! ¡Bien! Métale, 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 métale. ¡Vamos! 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 Vamos para el tira. ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos! ¡Métale, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Métale! ¡Vamos! Métale, viejo. ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos! ¡Dale una! ¡Vaide! Tres, pires, venga. ¡Fuera! ¡Sigue, Mauricio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! a ¡Bravo!